Para hallar esta expresión, primero tenemos que desarrollar esta raíz cúbica y el resultado lo elevamos a la 4. Así que, acá dice 3, así que busquemos 3 números iguales que multiplicados te dé 64. A ver, intentemos con el 4, a ver, vamos a multiplicar 3 veces, ¿cuánto dará? 4 por 4, 16, 16 por 4, 64. Ah, ya, sí resultó, ¿con qué número? Con el número que probamos fue el 4, así que todo esto es 4. Ahora el exponente baja y se acomoda por acá, 4 elevado a la 4, ¿cuánto es? O sea, este 4 vamos a multiplicar 4 veces, o sea, el número de veces que diga el exponente. Como el exponente es 4, por eso lo estamos multiplicando 4 veces, 4 por 4, 16. Acá también, 4 por 4, 16. 16 por 16, 256. Respuesta final. Suscríbete, tenemos que llegar a esta cantidad.